...con la espada, con la pluma y la palabra... ¡Cumbia! En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire... En su pecho, la niña de amor o el templo, te ha levantado... ...que me sigues viviendo, y al latir, tu corazón va resfriendo... ...honor y gratitud, hay gran salvieto... ...honor y gratitud, y gratitud... Gloria y Dios, otras sin paz... ...para el grande, entre los grandes... ...Padre del aula, sarmiento y mortal... ...Gloria y Dios, otras sin paz... ...para el grande, entre los grandes... ...Padre del aula, sarmiento y mortal... ...Padre del aula, sarmiento y mortal... ...Padre del aula, sarmiento y mortal... ...huey.... ...huey... ...oh... ...fuey... ...uuh... ...vamos... ...listos... ...no... ...huey ¡oh! Con la espada, con la pluma y la palabra ¡Cumbia! En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire ¡Cumbia! ¡Cumbia! En su pecho, nadie enamora un templo Te ha levantado y en él sigues viviendo Y al latir, tu corazón va resumiendo Honor y latitud, hay gran salvieto Honor y latitud, hay gran salvieto Gloria y Dios, otra sin paz Para el grande, entre los grandes Padre de la obra, salvieto y mortal Gloria y Dios, otra sin paz Para el grande, entre los grandes Padre de la obra, salvieto y mortal Padre de la obra, salvieto y mortal Padre de la obra, salvieto y mortal ¡Wii! Dos, baño Listo Dos, huivo Oh, oh, oh